En esta tercera parte de la clase de biosensores vamos a ver cómo se fabrican. En el proceso de construcción hay tres pasos. En primer lugar, la elección del bioreceptor, que es el dispositivo de reconocimiento molecular, o sea, es la parte biológica del biosensor. Luego, la elección del transductor adecuado, del transductor físico. Y por último, una vez que se dispone del dispositivo de reconocimiento molecular y del transductor físico, el proceso que se va a usar para la fijación de este bioreceptor al transductor físico. Hemos visto que los diferentes tipos de transductor biológico que se pueden emplear en un biosensor podían ser enzimas, microorganismos, organelas, anticuerpos, etc. Bueno, en el caso de usar como bioreceptor una enzima, tenemos la ventaja de que muchas enzimas se pueden disponer en forma comercial, como por ejemplo la glucosoxidasa, la ureasa, para la construcción del biosensor de glucosa o de urea. Puede ser, por otro lado, extraídas y purificadas de fuentes biológicas, que en este caso, cuando se utiliza este tipo de enzimas, casi siempre necesitan sus cofactores y o mediadores. Y a veces se necesita más de una enzima para poder lograr un producto que pueda ser detectable por el transductor físico. ¿Qué son los mediadores? Los cofactores, habíamos dicho, por ejemplo, que son moléculas que necesitan estar presentes para que se produzca una reacción. Tal es el caso, por ejemplo, en el biosensor de glucosa, que la enzima glucosoxidasa cataliza la reacción de la glucosa y el oxígeno. En este caso, el cofactor es el oxígeno. Los mediadores son otro tipo de moléculas que a veces se utilizan en los biosensores. Por ejemplo, acá tenemos la enzima, supongamos que sea la glucosoxidasa, el sustrato es la glucosa y esta enzima cataliza la reacción del sustrato para transformarla en un producto y la enzima que está reducida pasa a estar oxidada. Para volver a reducir la enzima para que esté disponible para una nueva reacción, es necesario reducirla y para eso, esta molécula utilizada, que es el mediador, cumple esta función. Cumple la función de reducir nuevamente la enzima y a su vez esa molécula se oxida para dejar la enzima disponible para una nueva reacción. Este mediador se reduce nuevamente para quedar disponible para nuevamente reducir la enzima tomando electrones del electrón. Esa es la función de los mediadores. Ya vamos a ver más adelante que el uso de mediadores permite obtener reacciones más rápidas, biosensores que trabajan a potenciales menores, lo que hace que tengan una vida útil más larga, etc. Y habíamos dicho, por otro lado, que a veces se necesita más de una enzima para lograr un producto que pueda ser detectable por el transistor. Es decir, por ejemplo, si utilizamos una enzima que catalyza la reacción de un analito determinado, que es el que a nosotros nos interesa, y el producto de esa reacción no es, por ejemplo, electrooxidable o no es alguna molécula que puede ser detectada fácilmente por un electrodo, por ejemplo, o no hay consumo de oxígeno o cambio de pH, etc. Entonces quizás ese producto pueda resultar ser un sustrato de otra enzima que se utiliza en cascada y el producto de esa segunda reacción podría ser algo que se puede detectar fácilmente por un electrodo, por ejemplo. El otro tipo de bioreceptor que se puede utilizar son los microorganismos. En el caso de usar este tipo de bioreceptor, tiene la ventaja de que tienen todas las enzimas necesarias con sus cofactores en su ambiente natural. Esa es la ventaja de utilizar microorganismos completos. Por supuesto que tiene otras desventajas, como por ejemplo que se necesita mantener estos microorganismos vivos, etc. Los otros tipos de bioreceptores son tejidos y organelas. En el caso de usar tejidos pueden ser animales o vegetales y tienen la ventaja de tener cohesión porque las células de tejidos animales, digamos, forman una monocapa de células, por ejemplo, entonces tienen cohesión entre una célula otra y otra. Tienen una estructura robusta, se pueden adherir directamente sobre el transductor porque se puede hacer crecer, hacer un cultivo de células directamente sobre la superficie del transductor. Bueno, en el caso de usar este tipo de bioreceptores, por lo general las aplicaciones son para la detección selectiva de L-aminoácidos sin la interferencia de D-aminoácidos. Y las organelas que normalmente se utilizan son lisosomas, cloroplastos, mitocondrias, microsomas, etc. En el caso de utilizar inmunoreceptores, las reacciones que se producen no involucran ni liberación o reacción de producto, como en el caso de la enzima, ni consumo de sustrato, porque no es una enzima, sino que cuando se produce la reacción hay una variación de potencial extremadamente débil que, digamos, permite detectar la presencia, por ejemplo, del antiguo. Otro tipo de bioreceptores que se pueden utilizar son los quimio-receptores, que son sistemas receptores sensoriales. Este tipo de células se las puede encontrar, por ejemplo, en las narices de los tiburones, en la lengua bífida de las serpientes, etc. Digamos, en otras zonas de la lengua, etc. Y este tipo de células y sistemas permite detectar compuestos químicos determinados y enviar, si están insertos dentro de estos sistemas biológicos, una señal, un potencial de acción al cerebro para reconocer determinados gustos, olores, etc. En esos principios se podrían utilizar como bioreceptores en un biosensor. Luego, viene la elección del transductor. La elección del transductor físico a usar en la construcción de un biosensor depende del tipo de reacción y de las sustancias liberadas o consumidas. Es decir, por ejemplo, si la reacción que ocurre con el analito que yo necesito detectar implica una reacción electroquímica, por ejemplo, podré usar un electrodo. Si la reacción implica, por ejemplo, la liberación o el consumo de alguna molécula o de algún sustrato, por ejemplo, en el caso del electrodo de glucosa que utiliza el electrodo de clara, entonces podré usar un electrodo de oxígeno para medir el consumo de esta molécula. Y así, o sea, va a depender de la reacción y de las sustancias liberadas o consumidas. Por otro lado, debe cumplir criterios de biocompatibilidad con el medio ambiente. O sea, no podré usar, supongamos que yo necesite usar algo, un electrodo de mercurio, por decir algo. Bueno, tendré que ver si realmente es muy necesario utilizar este tipo de electrodos porque siempre hay que tratar de usar, digamos, dispositivos que no sean dañinos para el medio ambiente. Y por otro lado, también depende de los interferentes químicos que puedan haber en la reacción. Por ejemplo, en el caso del electrodo de glucosa, que utiliza el principio de Updike y Higgs, o sea, el que mide la oxidación del peróxido, utiliza electrodos. Pero coincidentemente con el potencial que se utiliza para medir la oxidación del peróxido, se presentan también otras moléculas que se oxidan a potenciales cercanos, como en el caso del ácido ascórbico. Entonces, me convendrá, por ejemplo, utilizar mediadores para, lograr que el potencial de trabajo del biosensor sea menor y, por lo tanto, liberarle de los interferentes químicos que pueden estar presentes en la reacción. En este cuadro vemos las ventajas y desventajas del uso de materiales biológicos en biosensores. que, en el caso de utilizar una enzima, tiene la ventaja de que coordina el sustrato, es decir, ya sabemos que las enzimas son específicas para un sustrato determinado, y por lo tanto tiene alta selectividad, tiene una alta sensibilidad, el uso de enzimas muestra actividad catalítica, reacciona rápidamente, pero tiene las desventajas de que las enzimas, por lo general, son muy costosas, pierden muchas veces la actividad al inmovilizarse, y se desactivan en periodos cortos de tiempo. En el caso de usar tejidos animales o vegetales, tiene la ventaja de que las enzimas se mantienen en su ambiente natural, se estabiliza la actividad de la enzima, funcionan, donde a veces fallan las enzimas puras, y por lo general son más económicas que las enzimas purificadas. Sin embargo, tiene la desventaja de que, al haber varias enzimas en el sistema celular, pierde selectividad, y bueno, y a veces, también como hay varias enzimas, algunas veces pueden desactivar el sensor. En el caso de utilizar como material biológico a los microorganismos, tienen la ventaja de que realmente son de bajo costo, en general, son menos propensos a ser inhibidos, son más tolerantes a los cambios de pH y temperatura, porque los microorganismos, por lo general, tienen una curva de pH y temperatura de trabajo, con un valor óptimo, pero pueden trabajar en un cierto rango, tienen una vida útil mayor a las de las enzimas, pero tienen la desventaja de que tardan más tiempo en generar respuestas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, utilizan el metabolismo del microorganismo para detectar algo, entonces tiene que esperar que el microorganismo incorpore, por ejemplo, la molécula que se quiera detectar, y genere los productos y los elimine al medio, por ejemplo, entonces la respuesta es más lenta, presentan un tiempo de reutilización más largo, por lo tanto, también el hecho de tener varias enzimas o maquinaria enzimática dentro del microorganismo, hace que el diosensor pierda selectividad por esa variedad de enzimas mismas que presenta. En el caso de utilizar como material biológico los ácidos nucleicos, tienen la gran ventaja de que son altamente selectivos, se pueden emplear para detectar fallas genéticas, enfermedades infecciosas, virales, etc. Pueden identificar genes similares por técnicas de marcado, técnicas de marcado fluorescente, pero tienen las desventajas de que por lo general se utiliza tecnología muy costosa, se requiere de material aislado y certificado, y requiere de personal especializado para su uso. Entonces, este cuadro resume las ventajas y desventajas de los diferentes bioreceptores que se utilizan en los diosensores. Veamos ahora, por último, en esta etapa de la construcción del diosensor, cómo se inmoviliza el material biológico sobre el transductor físico. Bueno, hay dos métodos, métodos físicos y métodos químicos, o sea, por medio de uniones químicas. Pero antes de inmovilizar el bioreceptor, hay varias cosas que son muy importantes de tener en cuenta. Por un lado, el material biológico, supongamos que sea una enzima, debe permanecer activa luego de estar inmovilizada. Debe permitir determinaciones repetitivas, y en algunos casos es necesario inmovilizar, como habíamos dicho, más de una enzima, y en otros casos también se hace necesario coinmovilizar el cofactor de la enzima, no en el caso de la glucosoxidasa, por ejemplo, donde el oxígeno está disuelto en la solución, pero en otros casos, a veces es necesario también inmovilizar el cofactor. Por otro lado, hay que asegurar la reoxidación de los cofactores, y en el caso en que se utiliza oxígeno, este es importante porque se ayuda a la reoxidación, y en el caso en que no se utilice oxígeno, se necesitará otro tipo de moléculas, que son los mediadores, por ejemplo, como vimos hace rato, que ayudan a la reoxidación de la enzima. Los mediadores que normalmente se utilizan son, por ejemplo, ferrocenos, sales conductoras orgánicas, etcétera. Por otro lado, para regenerar estos mediadores, se requieren electrodos amperométricos, o sea, como vimos, se necesitan electrones que toma esta molécula, el mediador, para reoxidar. Bueno, veamos cómo son las técnicas para inmovilizar el material biológico. En el caso de inmovilización de enzimas, hay tres métodos, digamos, que se podría tomar como básico, aunque si uno revisa la bibliografía, podría encontrar más, pero por lo general, se resumen con estas tres técnicas de inmovilización. El entrampado físico, el crosslinking, o correticulación, que también se llama, y la inmovilización electromagnética. También habíamos visto que se podían inmovilizar microorganismos, que ya vamos a ver cómo, y también se pueden inmovilizar inmunosagentes, puede ser anticuerpos o antígenos. En el caso del entrampado físico, hay tres formas, por ejemplo, en geles de polietilamidas, en membranas de diálisis, sin embargo, este tipo de entrampado es poco usado actualmente. La inmovilización por unión cruzada, o crosslinking, o correticulación, también se llama, es un proceso que utiliza un agente multifuncional, que es una molécula que forma puentes entre distintas especies biocatalíticas o proteínas, y normalmente se utiliza una proteína de carga, como por ejemplo la albúmina, para hacer uniones de más de una enzima, para hacer una correticulación, y para permitir un aumento del peso molecular, entonces se tienen compuestos o agregados que sean insolubles, para evitar que la enzima se pierda cuando el biosensor se sumerja en la solución donde se quiere medir el analismo. Los agentes utilizados, los agentes multifuncionales que mencionábamos recién, son por lo general el glutaraldehido y el hexametileno disoxianado. Hay varios métodos para realizar el crosslinking, un método es por ejemplo por inmersión, que simplemente consiste en sumergir el electrodo, supongamos que yo quiero formar una membrana, con una enzima, sobre un electrodo de pH, por ejemplo un electrodo de vibro, entonces sumerjo el electrodo en una solución que contiene la enzima más la albúmina más el agente de crosslinking. Entonces, una vez que yo lo sumerjo un tiempo determinado, saco el electrodo de la solución, lo hago girar rápidamente para permitir que haya una distribución uniforme de esta solución sobre la superficie del electrodo, luego esa membranita que se ha formado, la sostengo con un O-ring y por último sumerjo de nuevo este electrodo que se ha formado con esta membrana en una solución de glicina para extraer las que no han quedado bien adheridas. Entonces, este es el método de inmersión. El otro método es por el método de unión directa. Este es el caso, por ejemplo, y que por lo general se utiliza cuando se utilizan enzimas. ¿Por qué? Porque las enzimas al ser tan caras se preparan muy, muy, muy poca solución. Entonces, por ejemplo, lo que se hace es colocar sobre el electrodo unas pequeñas gotas, 10 nitrolitros de solución enzimáticas, luego que se deja secar, esta capa enzimática se agrega encima el agente de correticulación. Por último, el tercer método de crosslinking es el uso de aerosoles que, en realidad, el aerosol es simplemente el agente de crosslinking y la enzima absorbida sobre el electrodo puede ser realizada por el método de inmersión o por el método de dropcasting, o sea, con la gotita de la solución enzimática. En este caso, una vez que se tiene el electrodo con la enzima absorbida, se lo hace girar rápidamente y se realiza un aerosol con el agente de crosslinks. Lo que permite este método de inmovilización de la enzima es lograr membranas muy delgadas lo que mejora el tiempo de respuesta del biosensor porque el tiempo de respuesta es muy dependiente de la capa activa de enzima. Con este método se consiguen capas de 1 a 2 micrometros de espesor con un tiempo de respuesta entre 5 y 10 segundos. Otra técnica de inmovilización es por medio de uso de membranas que esto permite el uso de compuestos biológicos removibles como en el caso por ejemplo de microorganismos se podrían inmovilizar con esta forma o también las enzimas. Lo que se hace es inmovilizar la enzima en una membrana por ejemplo acá se tiene el electrodo de vidrio acá entre el electrodo de vidrio y la primera membrana hay una solución electrolítica luego una membrana de silicona que puede ser semipermeable a determinado analito y la membrana enzimática por último acá sobre esta membrana de silicona otra forma que se utiliza mucho es la inmovilización electromagnética lo que se hace es utilizar partículas magnéticas sobre las cuales se pueden inmovilizar por ejemplo anticuerpos se pueden absorber bacterias se pueden absorber por ejemplo cadenas simples de ADN como aquí se pueden absorber proteínas que son moléculas más grandes se pueden absorber por ejemplo moléculas con marcadores fluorescentes etcétera entonces luego estas bolitas magnéticas por medio de un campo electromagnético que se puede generar por medio de una bobina se adhieren a un electrodo metálico y así se puede inmovilizar el material biológico sobre el electrodo si uno quiere remover el material biológico o reemplazarlo o cambiarlo simplemente corta el campo magnético se desprenden las bolitas y se reemplaza por un nuevo grupo de bolitas magnéticas con el material biológico inmovilizado acá hay un ejemplo de sensor magnético sobre el cual se inmoviliza un anticuerpo se funcionaliza el sensor con los anticuerpos se agrega la muestra supongamos que este es el analito target o sea el rojo el que se quiere detectar luego se agregan las bolitas magnéticas que tienen también inmovilizados anticuerpos que se unen específicamente a este analito y cuando se une se detecta la presencia del campo magnético y así se puede detectar la presencia del analito de interés acá tenemos otro ejemplo de un sensor amperométrico para la detección de enfermedades en el cual se tiene las bolitas magnéticas funcionalizadas con ciertas moléculas sobre las cuales se inmovilizan estos anticuerpos que también tienen esta enzima la peroxidasa de shabano la hrp y sobre esta enzima se capturan digamos los anticuerpos que se tienen detectar que están marcados luego se agrega peroxido que por acción de esta enzima de la peroxidasa de shabano se transforma en agua y la enzima es reoxidada o reducida nuevamente por este mediador que es la hidroquinona bueno este tipo de biosensores los magnéticos tienen ventajas y desventajas las ventajas son que digamos fácilmente se pueden reemplazar las bolitas y utilizar otro tipo por ejemplo de material biológico inmovilizado simplemente cortando la corriente que es la que genera el campo magnético las desventajas son que es difícil inmovilizar la enzima sobre las bolitas magnéticas por el otro lado la interacción biosepecífica del material inmovilizado es frágil irreversible y por otro lado también muchas veces las enzimas que se inmovilizan la unión de la enzima a las bolitas magnéticas puede ser perturbada por cierto estrés iónico o sea por variaciones iónicas del medio o variaciones de teatro luego tenemos los biosensores microbianos los cuales se inmoviliza por ejemplo aquí tenemos un biosensor para la detección de glucosa sobre los cuales se inmovilizan microorganismos células con por medio de gelatina o sea en agar y se construye este tipo de biosensor ¿cómo se construyen? normalmente se hace en cultivo de bacterias se construye el biosensor por ejemplo estas bacterias se hacen crecer en el agar como una gelatina dura luego se introduce el biosensor en una solución específica para lavarlo y eliminar los restos que hayan quedado sin inmovilizar y por último se lo almacena en un buffer fofato o medio de cultivo a 4 grados o sea en la heladera hasta su utilización por último la inmovilización de agentes inmunológicos implica la determinación del antígeno correspondiente se puede inmovilizar como las enzimas puede ser una inmovilización directa por medio de uniones covalentes o puede estar unido a grupos carboxilos usando un agente de crossline tenemos un ejemplo de en el caso en que se inmovilice el antígeno en lugar del anticuerpo y en este caso el uso de antígenos no siempre se pueden inmovilizar como las proteínas o sea como las enzimas normalmente se utiliza este complejo estreptavidina biotina que son altamente específicos para la unión de determinadas moléculas entonces se funcionaliza el sensor con estreptavidina y el antígeno o sea la biomolécula que está biotilinada o sea que está unida a una molécula de biotina que se une fácilmente a la estreptavidina que son muy afines entonces luego tenemos por ejemplo este anticuerpo unido y este anticuerpo con un marcador fluorescente entonces cuando está presente el anticuerpo se puede detectar por ejemplo de forma óptica se puede detectar se puede detectar